¡Suscríbete al canal! Así que si veis cosas diferentes es por eso Creo que me pusieron la fuente esta de aquí y poco más Vamos a ver que pasó con Hermión La del capítulo anterior se ha ido a vivir con su novia Y el Herminio se va a casar O sea, ojo cuidado la vida Yo emparejo mejor que Cupido, en serio lo digo O sea, se me da tan bien este juego Todavía no he tenido ni un rechazo O sea, ¿me explicáis? Voy a montar una agencia matrimonial, pero de verdad Bueno, me habéis pedido mucho Que queréis que ayudemos a encontrar el amor A Perlita Perlita es una chica que había por aquí Que creo que sigue estando Creo que sigue estando Mírala, es esta Perlita Salos aquí ya directamente, ¿sabes? ¿Qué tal? Soy Perlita Perlita Farlote Me encanta tu nombre, Perlita Es un nombre súper glamuroso Es guía para tour sorpresa Y le molaría un hombre Le gustan los totes de animales Los juegos RTS Y las películas de acción Vamos, ella es friki Me van los ojos castaños y el cabello negro Me llaman romántica Pues no sé quién te llama romántica Yo no Podría buscarme la cita de mis sueños Ahora mismo Perlita Estás hablando con Ainuita La rompecorazones oficial O sea, que yo te voy a encontrar Al hombre más adecuado para ti Oye, son todos morenos, ¿eh? Lo estáis viendo Vale, tenemos todos estos Yo voy a ver cuál te pega más Este no, porque no tenéis nada en común Este tenéis algo en común Pero le gusta vestir de licra Las películas fantásticas Y ir de marcha Este no creo que tengáis mucho en común Así que vamos a dejarlo Este no me gusta para ti Me gusta... No sé cuál elegir ahora Este, este, a ver Este coincide en los ojos castaños Que eso para mí no es castaño, es verde Y le gusta la ingeniería de software Los pubs antiguos Y la no de afición Con este sí que puede pegar nuestra perlita Con Teddy Knickerside Tienen el mismo color de pelo Y tienen el mismo color de ojos ¿Qué ha pasado? Madre mía, no sabía que podía hacer eso Mírala Bueno, que tiene el mismo color de pelo Y el mismo color de ojos Podrían ser hermanos, ¿no? Pero bueno, nunca lo sabremos Nos vamos a ir de cita Y nos vamos a intentar ir A este nuevo restaurante Que es el italiano O sea, a ver si no me lío ¿A qué? Ya lo he perdido Soy tonta Ay, Dios mío Hago trampa Quiero ir al italiano Para probarlo Que no lo he visto todavía Madre mía Empezamos bien Tengo cuatro restaurantes Y ya me pierdo con las cartas Imagínate cuando tenga veinte Bueno, a ver Señor Teddy ¿De qué color le gusta El pelo rojo o cabello? Pues te voy a poner El cabello rojo Vamos a teñir Escojo un nuevo color de pelo Eso también lo compré nuevo Qué sexy está Perlita Por favor Madre mía De repente saque una pelirroja De ojos verdes Que te quieren morir Bueno, vamos a la cita A ver qué tal se nos da Espero triunfar hoy Perlita Así me gusta Que vayas con ánimo Buenas ¿Eres Teddy? Correcto Supongo que es Perlita Fantástico conocerte Sabe respetar la hora No me voy a hacer esperar a la gente Oh, este sitio es muy costoso Sí Es costosísimo Esto es lo más caro de la vida Aquí con unos panes en medio O sea, esto es glamour Además el pan tiene como unas manchitas Aquí, estáis viendo Yo creo que el pan está mohoso Pero bueno Ha tenido muchos likes en Facebook Increíble Si hasta tiene los ojos castaños Gracias, muy cortés Está bonito tu pelo rojo Mola que te guste ¡Eh! ¡Ay! Pues a este se lo tiro, ¿no? Tenemos que enamorar a él Mi clienta hace lo que yo le diga Así que da igual Hola señora ¿Buenas están? ¿Están listos para pedir? Nacimos listos, baby ¿Qué te apetece? Me gustaría algo frío con carne blanca Y me niego a comer champiñones A ver Algo frío con carne blanca Pues... Pollo, ¿no? ¿Esto que lleva, niña? Dímelo Pollo frío con mayonesa Vale, es esto Tomaremos dos raciones de pollo Agua menineste Por favor O sea Hablo inglés Hablo italiano Esto es increíble Una buena lección Excelente Suena sabrosísimo Riquísimo Estoy de acuerdo Vale A ver de qué hablamos Le podemos hablar del pelo Porque le mola nuestro pelo Pero como siempre El juego me trolea Y nos lo saca Lo que yo quiero decir O sea que fatal Decoración facial ¿Te has quedado conmigo en cutis? Lo veo fantástico Gracias Lo he hecho para la cita ¿Y qué opinas de mi? Sin barba ni bigote No puedes decir ¿Qué opinas de mi rostro afeitado? ¿Qué opinas de mi? Sin barba ni bigote No me gusta en absoluto Yo miento Yo miento Como una bellaca O sea Me da igual No le voy a decir No me gusta en absoluto No, no, no Además él nos ha dicho Que le gusta mucho Nuestro buen cutis O sea No puedo hacer esto Perlita va a mentir Para conseguir el amor Porque en el amor Y en la guerra Todo vale Sale bien Diez monedas y todo Vámonos Madre mía Soy una experta mentirosa Una locura Nos hacemos un selfie Perdón Tus cumplidos me han hecho Olvidarlo todo ¿Qué dice de un selfie? La loca Está loca Un rostro perfectamente tuneado A ver señora Tráeme mi pollo a la meninese Por favor Más tarde esa noche A ver de qué hablamos ahora Vamos a hablar Esto ya hemos hablado De la ocupación ¿No? Del empleo El de que trabajaba Yo no me he enterado Bueno Teddy ¿Cómo te ganas la vida? Estoy trabajando de canguro No me gusta en absoluto Madre mía Perlita No te gusta nada El cliente Voy a mentir Porque no se sienta mal Pero yo creo que no No Porque no te gusta nada De él chica Madre mía Nuestra Perlita Es una chica Muy exigente Vale Ha salido bien la mentira Ojo cuidado La mentira Ha salido bien Ha colado Ha colado Guau Genial Gracias Me gusta mucho mi trabajo ¿Cuál es tu trabajo Perlita? Soy guía para tu sorpresa ¿Qué opinas? Eso es genial Me flipa mi trabajo ¿Ves? Él está súper simpático con nosotras Y nosotras ahí que no nos gusta nada de él ¿Quieres contarme alguna historia de tu vida? Yo te cuento Este te va a gustar Un día Fui a cenar con uno que no me gustaba Le mentí en la cara Y acabamos haciendo ñiqui Ñiqui ¿Cómo te queda? Oye Esto tiene ahora tres filas Antes tenía dos solo A ver Muy mal Todo fatal Una vez pensé que había visto un ovni Bajo y se me acercó tanto Que veía a los aliens Como me asustaban con la mano Perdón Yo tengo una cita Y un chico me dice eso Y me muda de país No digo más Muy bien Me ha encantado Que buena historia 15 moneditas Vámonos Se te dan bien los juegos de manos Sí Se te dan muy bien los juegos de manos Kitty ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Vale A ver ¿De qué hablamos ahora? De esto no podemos De esto tampoco podemos De ropa De ropa De ropa ¿Qué tal? ¿Cómo es mi modelazo? Parece que es de buena calidad Intento estar a la última ¿Le gusta mi ropa? No me gusta ¿Ves? No le gusta nada a esta chica Yo paso de mentir más No vas mal Tampoco mato Pero está bien Me quedaré con la parte positiva Aquí tienen la cuenta Espero que les haya gustado la comida Ha sido un desastre esto ¿De propina qué te parece? Yo diría que 12% así A ver Me habéis dicho que uso la calculadora Pero yo paso O sea Con mis datos matemáticas No hace falta calculadora Y ahora os lo voy a demostrar El 12% A ver Yo creo que el 12% Tiene que ser un número bajito Creo que puede ser 4,54 Me la juego Lo has clavado Toma Excelente ¡Qué inteligencia! Las mates son lo mío Madre mía Cómo soy tan ama Cierto Vámonos A ver La cita Esto Esto Que me habéis dicho que le dé Que me da dinero Me hace tilín Ah pues si te gusta ¿No? Pues ya está Perlita Ve con tu amor Y sé feliz Yo te apoyo Bueno Así que tú y yo ¿Qué te parece? Sí me has conquistado el corazón La mejor pareja de la vida Perlita y Teddy A ver si dura Que os vaya muy bien Perlita y Teddy Yo he hecho mi trabajo Una vez más ¡Eh! Me han ascendido A ver que me dan nuevo Somos ya nivel 5 Tu humilde servidora Somos ¿Vale? Tu humilde servidora Para uso y disfrute De quien me quiera No olvides que cada restaurante Que compres Desbloqueará Ah Gracias por dejarme hablar Kitty Lo estás haciendo tan bien Que has vuelto a extender A Inuita Mejoraremos de nuevo la agencia A ver ¡Eh! Tenemos un segundo piso Que chulo ¿No? Ah mira Podemos desbloquear Otro rato de la personalidad A ver Yo creo que esto Puede ser importante ¿No? Para saber si tu pareja Es extrovertida o es tímida Esto Siempre me interesa saber Si mi cita juega en equipo Es un lobo solitario Vale ¿Ahora qué? A ver que tenemos De nuevo en la tienda Esto es muy importante Porque te da más candidatos Para las citas Así que esto Y en restaurante No tengo nada nuevo Quiero el restaurante español ¡Jope! ¡Madre mía! La chica que acaba de llegar En serio Hola Soy Minerva Y soy gurú Del estilo de vida Quiero conocer a un hombre Vamos a cambiar a Minerva O sea Necesita nuestra ayuda Con ese abrigo tan horrible Y ese tupé Normal que no encuentre Novia Y tenga que venir A una agencia matrimonial Hola Soy Minerva Soy gurú del estilo de vida Busco un hombre Me gusta la lotería El estilo de vida Millonario Y la depilación Vamos Esta es una caza famosos Madre mía Con Minerva Villanuelo Madre mía Me traen de cabeza Los ojos marrones Y el cabello negro Mis colegas me dicen Extrovertida y picante Es picantona nuestra Minerva ¿Me puedes encontrar La pareja perfecta? Yo te la encuentro El ejemplo más claro De un petarda Que es una petarda Se nota A ver Están los mismos de antes A ver Voy a investigar A ver Cual puede ser El mejor Para Minerva Para mis clientes Siempre la mejor opción Ya está Ya no miro más Ya no miro más Mirad A ella le gustan Los ojos marrones de él A él le gusta El pelo rubio de ella Y encima A los dos Le gusta la lotería O sea Si es que coinciden Un montón de cosas Me voy con Prince O sea Es un príncipe Un príncipe Viene a conquistar Nuestra Minerva O sea Minerva estará contenta ¿No? Nada No pongo tecita Tengo aquí los mismos sitios ¿De dónde voy? Yo Mira voy a cerrar los ojos ¿Dónde salga? Yo pincho eh Estoy pinchando A ver ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? ¡Eh! El restaurante inglés Pues nada Eso está muy bien Ya estamos aquí A ver qué pasa Oye ¿Eres Prince? Sí Soy yo Tú debes de ser Minerva Qué bien conocerte Es bonito este sitio ¿No? Sí No está mal Tus ojos son marrones Me encantan Gracias Eres muy amable He de decirte Que me encanta tu pelo rubio Ojo Cuidado Que están congeniando Prince y Minerva Prince y Minerva Eh Van a tener un rollete Yo lo sé Yo lo sé Yo tengo un sexto sentido Buenas tardes ¿Estás listos para pedir? Sí Venga ¿Qué quieres? Me apetece algo caliente Con opción vegetariana Vale Nuestro Prince Es vegetariano A ver Algo caliente Con opción vegetariana Y yo qué sé tío Esto tiene unas salchichas Y que no ¿Esto qué es? ¿Es quick? No sé qué es la verdad ¿Esto no? ¿Esto qué tiene? Tengo que gastar moneda Porque es que no sé qué lleva ¿Qué es? Salce picante Agridulce y pan rústico Esto Dos de progman lunch Please Una buena elección Bueno Supongo que está bien Madre mía He elegido mal El angelito ese me sale siempre Yo alucino A ver ¿De qué hablamos con este señor? Vamos a hablar de hobby Porque lo tenían en común Oye Me enteré de que te gusta La lotería Mira qué cara tiene Tiene cara de pervertido O de violador del parque Ya no Menos mal Sí, me encanta la lotería Qué casualidad También me gusta la lotería Qué casualidad Ay, Dios mío Qué bonito es el amor Es la hora de cenar Pero vamos a ver Tú no me has dicho Que algo caliente Con la acción vegetariana ¿Y eso qué es? Ahora vamos a hablar De la ropa De esto, de esto De picante Para ver si él es picantón Como nosotras ¿Prefieres jugar A las cartas O al juego de la botella? Buena pregunta Probablemente Al juego de la botella Madre mía Que viene en parejo En serio Me lo negaréis Que en parejo súper bien Allá va Al juego de la botella Eres pura dinamita De acuerdo con eso La barriga Me está haciendo extraños No puede ser Creo que la comida Me ha dado gases Ay, Dios mío Que tiene ganas De darse un pedo No A ver si consigo contenerlo Minerva Que vas a perder Todo tu glamour Ay, Dios mío Allá vamos Y tensa músculos Madre mía La que estamos liando Por favor Vale, a ver Mayor o menor En serio Me sale el 7 Que es súper difícil Porque está como en el medio A ver Más bajo Ah, muy bien Soy una maestra Qué asco Minerva Qué asco Minerva Virgen santa Que es ese pestazo Fui yo Yo confieso Ya está Confieso He sido yo Lo siento No te preocupes Mejor fuera que dentro Le ha gustado Madre mía Menos mal Gracias Bueno pues ya está Si a él le gusta Quien soy yo Para quejarme A ver De qué hablamos ahora Del trabajo De la ropa De esto De social Para probarlo En deportes Prefieres Deportes individuales O deportes de equipo Buena pregunta Probablemente Deportes de equipo Madre mía Es que son almas gemelas Por favor Y tú Qué me dices Deportes de equipo Está bien ser sociable Correcto Son almas gemelas Dadme un trago Que no me lo creo Eso pienso yo Viene Chef Va a saludar Hola Chef Madre mía La Chef Va pintada Como una puerta Buenas noches Espero que les haya gustado La comida No estuvo mal De acuerdo Podría entrar en más detalles Qué piensas Yo te digo Lo que tienes que decir Y vas a conquistar A Prince Regusto Espérate Que esto es más difícil De lo que parece Lo tengo Lo tengo Apague en el mundo Que me bajo Ya está Ya está Lo he dicho bien Yo lo sé Eso no sé por qué Se me da bastante bien Mira que yo soy Medio lerda Para acordarme de las cosas Pero se me da bien Muchas gracias Muy amable Wow Si que dominas El lenguaje de la cocina Uy si una cosa Manjaruloso Madre mía Kitty ¿Qué dices? ¿Es esta la hora? Si el restaurante va a cerrar Yo creo que Han congeniado súper bien Qué sexy ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Oh no Yo creo que me va a decir que sí Sí Creo que me he enamorado de ti Sí Estamos enamorados Madre mía Qué bonito Por favor Qué bonito es el amor Bueno pues nada Otras dos parejas Perlita Y Minerva Que quedan satisfechas Con mi trabajo Vamos a ver Qué más personas Han llegado a la agencia Y entre todos Elegimos A la siguiente persona Para ayudarle A encontrar el amor A ver ¿Quién hay? ¿Quién hay Kitty? Dímelo Vamos a entrar Vale Mirad Tenemos A Maddie La dignataria del pueblo Que quiere conocer una mujer Tenemos a Pancho El bloguero de moda Que quiere conocer un hombre Pancho O sea Pancho es un crack de la vida Y por último Tenemos a Iliana Y esa gente de viaje Se quiere conocer un hombre Eh Iliana Eh Conjunta muy mal las joyas Como bien estamos viendo Luego está Pancho Que tiene un nombre un poco feo Y por último Maddie Que lleva aquí Diez años En la agencia Bueno Elegid a la que más os guste Dejádmelo en comentarios Y la que más se repita Será la que hagamos En el siguiente capítulo Y nada más Suscríbete si quieres Si no lo estás Déjame tu like Que me ayuda un montón Y nos vemos En el resto de mis series Adiós